Marca el camino al capitán, la tiene de Sábato, la pone para Germán Ré, retoca la pelota para de Sábato viene a campo de River, siempre por izquierda, de Sábato coloca centro, va la pelota para Bocelli la bajó de cabeza al medio, marca Quiroga, de espaldas a la mitad de la cancha sacando la pelota con el pie derecho, viene marcando a Angeleri Angeleri que la pone para Verón Verón, para Enzo Pérez, viene marcando de cabeza a Quiroga saca la pelota para Pereira, rebotó en el futbolista de Estudiantes, Angeleri, la tiene viene contra la derecha, la soltó para Enzo Pérez Pérez, que la pone para Verón Verón jugó la pelota para Enzo Pérez, viene contra la derecha, coloca centro, un rebote gol, gol de Estudiantes de la Plata, remató Enzo Pérez hubo un rebote en Quiroga y descolocó al arquero Ojeda para marcar el primer gol para Estudiantes de la Plata cuando River estaba jugando bien el remate de Enzo Pérez Dion Quiroga descolocó al arquero Ojeda y marcó un gol que Enzo Pérez no gritó para Estudiantes de la Plata cuando iba al minuto 21 de este primer tiempo Estudiantes uno puntero del campeonato ahora, River 0 lo primero que quiero marcar es que Ortega se queja de una falta que a él le cometieron de un codazo que recibió en la nuca cuando fue a saltar con Angeleri fue a protestar y se ganó la amarilla después es la gran Quiroga es una máquina de hacer goles en contra, claro, involuntarios, pero goles en contra al fin vino Enzo Pérez, centro, no pasaba nada, pegó en la pierna descolocó Ojeda en la primera de Estudiantes ni primera fue, ni llegada era se había arrimado al área, pierde River 0-1